Si limpia el espejo, cada vez que va a mirarte, seguro mi vida que se nos va a su verbo, el limpia cristales. Debajo tu ombligo, se refleja cada día, eso que a ti te disculpa, cuando eso de abajo, a mi es alegría. Si pasaste como todas, los calambres, la fatiga, los agotos y los dolores, que te dan una barriga. Mas si el bebé llegó perfecto, y no había ya otra manera, porque tanto que atormenta, que por cesárea naciera. Si yo venero al cirujano, que a su virtud y bendito, sin ellos quién me diría, que te quiero papá y yo. Porque donde a viento orgullo, sin duda valiente pulite, que tú no eres menos hembra, por parir como pariste. En el biquínic en la playa, pasear en mujeres tan largas, la gente cuando bebea, y caminará a una madre. Mi niña, si mi diario me vale, tú mientras mis regocitos, pues pa' mí tu dulce vida, fue la puerta a la vida de nuestros hijos, de nuestros hijos. Gracias.